¿Qué tal amigos de Cool People Magazine y de Hashtag? El día de hoy nos encontramos con los chicos de... Mati El día de hoy los chicos se encuentran en tierras cajeteras ¿Chicos ya habían estado aquí antes? Nunca, nunca, lo más que llegamos es a León Pero nos encanta, no, no es cierto A Dolores Yo si había venido, una de mis mejores amigas vivía aquí Entonces vine a visitarla en alguna ocasión ¿Chicos cómo se sienten ya con esta nueva producción? ¿Sumes su primer disco? La verdad es que muy contentos Estamos muy emocionados de cómo la gente lo ha recibido Y estamos todavía más contentos de que nos invitan cada vez a más ciudades Y nada, la verdad es que como dices Gracias a Dios la gente lo ha recibido muy bien Confían en las canciones que los van a ayudar o los van a señalar Entonces, eso es muy importante Esa historia le pasó a Pablo A mi compadre aquí de Rufo y Terazón La morrita de Sonora Este... Y fue la primer canción que hicimos juntos Entonces, estaba muy, muy padre que haya sido nuestro primer sencillo Este... Pues bueno, la rola ya no Si no la conocen, la pueden escuchar Lo dice todo Lo dice todo Dice toda la historia de cómo traerme a mi compadre ahí Exacto Bajándole la vida a mi mamá Hay un tema que se llama... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Sí, claro Pues, eh... Nada, la verdad es que esa canción para mí Narra precisamente cuando yo le rompí el corazón a alguien Y me imagino que esa persona a la que yo le rompí el corazón Me la... Me la vino enfrente de mí cantándome esas palabras Y la verdad es bien duro porque Pues, cuando rompes el corazón No siempre lo rompes intencionalmente Y la verdad yo no lo rompí intencionalmente Lo prometo Yo lo adoraba Pero simplemente así como dice la canción O sea, no era él Era yo Entonces... Es duro, es duro Pero, no... La verdad es que Kalimba, quien fue el mundo selector del video Hizo un gran trabajo de... De agarrar la canción, la historia de la canción Y... Y creo que se lo he recometido Algo así fue, no fue tan exacto Pero... Pero sí No era Barbón el nuevo Pero... Salgo de mí Es una ocasión que escribí yo con ellas Con mis amadas Haches A la cual les mando muchos saludos, las amo Eh... La verdad cuando la escribimos No sabíamos el contexto que tenía O sea, cuando la escribimos Estábamos ahí en la casa Platicando Ya habíamos escrito muchas canciones Para su disco Y esa salió de una manera especial Hannah y Ashley llegaron con una idea De qué hablar, ¿no? Entonces... Simplemente yo como que les... Les... Les fui como... Tratando de cachar la idea Y se nos... La escupimos Como diríamos burdamente La escupimos la canción Y realmente lo que pasa ahí En la grabación de la primera fila Es real O sea... De hecho hay una anécdota Que muy poca gente sabe Que cuando se grabó dos veces la canción Porque cuando Hannah dice eso Que estamos, todos pasamos Y Matisse Y nos presentan Yo me pongo al lado de Ashley Eh... Nos volteamos a ver a Hannah Y dice Pues esta canción La queremos dedicar al corazón roto de mi madre ¿No? Esta es una canción muy especial Y... De todos los corazones rotos que existen Esta canción va dedicada Al corazón roto de mi mamá Este... Entonces todos nos quedamos Yo volteo a ver a Ashley Yo nada Eso no estaba planeado para nadie Hannah Tiene esta gran cualidad De ser una gran artista Y ser tan... 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 Tan sensible Que lo sintió Lo dijo Y Ashley Todos nos quedamos de ¿Qué pasó? ¿No? Entonces Ashley Yo estaba cantando al lado de ella Y estaba... Con el llanto Entonces tuvimos que repetir la canción Porque no... Pues para que saliera un poquito mejor ¿No? Hoy precisamente en la mañana Estaba revisando tu canal De Merece y Eureka No sé si ya sepas Que tienes más de 14 millones de visitas Y que tienes más de 100 mil seguidores Ahí, suscriptores No, la verdad no Este... Soy medio... No sé No me meto mucho a ver los números Nomás ahí De repente me meto Y pongo un videíto Y me hago como la que no Este... Fue en junio también Y luego un año Fue un año Exactamente un año 18 días Fue cuando subiste a Fascinación Que tiene más de 200 mil seguidores Y aparte Un año después más o menos Fue cuando salió el disco Pues me siento muy contenta Así como dices La verdad es que la vida Nos ha pintado muy bien La vida ha sido muy maravillosa Desde el punto en el que Somos muy amigos Y creo que por eso Estamos muy bendecidos De poder compartir La música Amamos la música Somos las personas De los mismos tipos de valores Mismos tipos de familias Y la verdad es bien bonito Y es bonito crecer juntos Y compartir experiencias Porque al final A los tres nos está pasando lo mismo Y es como Oye, ¿cómo te sentiste con esto? ¿Cómo te sentiste con esto? Y es de verdad Verdaderamente muy, muy padre ¿Cómo es para ustedes Este salto ya De las redes sociales De estar componiendo Ustedes para artistas A ya tener un sold out En el lunario del auditorio? Pues padrísimo Realmente Pues es todo lo que Lo que hemos soñado Y como siempre decimos En las entrevistas Se nos ha cumplido Gracias a Dios Muchas cosas De las que Ni Todavía ni alcanzábamos a soñar ¿No? Componer para artistas Tan grandes Como Como Hach Como La Guzmán Como Noel Como Cristian Como Carlos Yuridia La verdad pues Pues yo creo que Si le preguntas A algún autor Pues son el sueño De todos ¿No? Y nos ha pasado Gracias a Dios Que nos inviten Que Que la humildad de ellos Se note tanto Que volteen Hacia algo nuevo Y nos inviten A sus escenarios Nos los abran De verdad que pues Nosotros estamos encantados Y creo que no se puede pedir más Vamos Vamos Muy bien Creo yo Y cumpliendo Metas Y logros Es que bueno chicos Felicidades Y por último Yo quiero saber Cuáles son los hobbies De cada uno Porque cada quien Sabemos lo que ya tienen Como trayectoria La carrera Ajá Que hacen aparte De grabar De estar en los escenarios De música No se les gusta salir al cine Correr Y todo eso Es difícil Si quitas la música Es nuestra profesión Nuestro hobby Nuestra comida Nuestro Pero bueno Creo que yo en lo personal Me gusta mucho bailar Y me gusta mucho cocinar Arromantemente Báilenos ¿Les bailan? Nada A mí me gusta ver mucho Los programas de cocina Ver programas de cocina Me gusta Aunque no cocino Como mi compadre Pero si me gusta verlos Mucho ¿Quieres muy buen chef? Soy bueno Bueno para cocinar No es de okis esto Es la cámara Y algo más Que nos quieran comentar Ustedes chicos Estén muy pendientes De nosotros Que estén pidiendo Nuestras canciones Que nos sigan En nuestras redes sociales Twitter e Instagram Matiz-mx Y Facebook Matiz-mxoficial Entonces que nos sigan Y listo Pues bueno chicos Muchísimas gracias Ellos fueron los chicos de Matiz Yo soy Michal Alfaro Nos vemos En la próxima Adiós ¡Gracias!